Tenemos una comunicación obviamente con Fernando desde Buenos Aires, pero antes vamos a contarles que esto está auspiciado por Novelo. En Novelo Racing Park, tu auto recibe la mejor atención, aire acondicionado, instrumental, electricidad del automotor, absolutamente todo para tu coche. En Urdina Rhein 72, llamanos al 0343-434-2612. Novelo Racing Park. Bueno, como decíamos, tenemos comunicación con Fernando Gómez, que se encuentra en la ciudad de Buenos Aires porque se está disputando justamente un ATP en esa ciudad. Fernando, buen día, ¿cómo estás? Hola, Luciana, acerca de cómo le va a todos ustedes. Sí, estamos acá en el sector de prensa de la Argentina Open. El segundo torneo ATP que se juega en nuestro país, posterior al Córdoba Open, que se disputó la semana anterior donde ganó el peque Diego Schuerman. Hoy es un día donde no va a haber prácticamente participación argentina, salvo algunos partidos de dobles, pero mañana el plato fuerte va a ser con muchos argentinos, sobre todo con choques de 3 de ellos. Entre los que van a estar dando, por ejemplo, Diego Schuerman, que es el máximo favorito, y Ido Pela también son los dos máximos aspirantes en un torneo que está teniendo mal de ausencia. Porque a la baja de Dominic Tim y Mateo Berrettini, que se había dicho una semana antes de comenzar el certamen, ayer imprevistamente hubo dos bajas de peso. Una la de Cristian Garín, el chileno, que era el quinto favorito y que venía de ganar el Córdoba Open, precisamente, Diego Schuerman, el domingo pasado. Y el otro, un veterano, Fernando Verdasco, pero que siempre concita atención y genera interés en toda la gente. También en el último momento dijo, no puedo estar en condiciones, ambos condolencias en su pierna derecha. Un marco de público respetable, hoy calculo que puede ser algo muy similar, pero a partir de mañana seguramente va a haber mucha más cantidad de gente, porque mañana va a ser un día plagado de argentinos en el cuadro individuales. Hoy va a haber un plato fuerte, que va a ser el match entre Borna, Chorich, el croata, ante Tiago Monteiro, el brasilero, en lo que va a ser el turno nocturno. Y habrá un homenaje también de parte del torneo a los ganadores de este septamen argentinos en los últimos tiempos. Que van a estar presentes nada más y nada menos que Davino Armandian y Guillermo Cortá. Esa es la actividad que va a estar dándose hoy aquí en Buenos Aires, el Tennis Club de Palermo. Nosotros estamos muy atentos a todo lo que estamos haciendo. Y por supuesto, llevarle todo lo que sea la información para todos ustedes, como habitual. Bueno, perfecto Fernando, muchas gracias y seguramente mañana o el viernes nos vamos a volver a comunicar con vos para que nos sigas contando lo que sucede allí en Buenos Aires. Hay tormenta el viernes, seguramente no se va a poder establecer comunicación, pero vamos a hacer el intento, Fernando. Sí, vamos a hacer el intento, perfecto. Nos estamos quedando sin tiempo. Se va a establecer la comunicación, tranquilo que sí. En Novelo Racing Park, tu auto recibe la mejor atención, aire acondicionado, instrumental, electricidad del automotor. Absolutamente todo para tu coche. En Urdina Rhein 72, llámanos al 0343-434-2612. Novelo Racing Park.